¿Puedo manejar tú? Que a mí me está dando mucho la... La única que me dice es Jorge, que es mi hermanita chiquita. Claro, que tú le dices. Ni la bala, yo le puedo... El avión no va juguñado cuando tú conduces. ¿Qué? Cuando tú conduces, el avión no... O sea, no se pone de miento. Sí que se pone. A mí se me acaba la gente que fue conmigo. No suelte el avión por si acaso. Toma, lo revente a él. También hay que jugar, no le entran. No dice. Loco, loco. Yo sé este moto. Yo, yo lo he jugado. Sí, te lo estoy diciendo para jugar no más. Sí, yo sí lo sé. Vete por los Edge. Ah, en serio? Que al cosa? La pituita dispara aquí. Mira, ya hay unos legendarios. Mira. Vete por la esquina del mapa que es el legendario. A veces sale el legendario en la cara Usa el bus Usa el bus Y diga Legendaria Lafel Yo con la diga Y yo que no fallo bien Y le pego miles hechos la uno loco Pregúntale a Brande Yo dije que estaban jugando Y yo le di a un tipo de lejísimo 150 el conductor Y después di a otro tipo Yo un tipo también le hice eso pero De 157 fue Le di Le di Le di Le di Me puse en El para contigo Le di Le di Le di Esa no le di Este muchacho ¿Dónde tú tiraste el teléfono? ¿Dónde tú tiraste el teléfono? Conduce por mi loco pro Sí ¿Te le di? Conduce 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 ahora tú A mí no me gusta conducir Es que le estoy buscando A mi manito Bueno está bien entonces Hola 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 ¿Qué? ¿Tú quieres? ¿Qué quiere? ¡Mate ahora 265 metros con la pistola! ¡265 metros! ¡El conductor lo maté un hexo! ¡What the fuck! ¡Loco, tú no mataba nadie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira uno! ¡A mí no me parece! ¡Dale a Obvio! ¡Yo no sé, loco! ¡Yo solo maté a uno! ¡Empíame captura que tú mataste a uno! ¡Yo no puedo! ¡¿Qué?! ¡Pero te lo juro que yo maté a uno! ¡Loco! ¡Venía por el volcán de aquí! ¡Y por qué tú no tienes la kill? ¡Yo tengo la kill! ¡Pero que no sale! ¿Quién no puedo ver el círculo? ¡El kill tuyo! ¡Sí, headshot! ¡Yo 1985! No puedo ver más... ¡Loco que yo no doy ninguna bala con este avión! ¡Ya a mí me está yendo muy lag! Maneja tú, por favor, porque a mí me está yendo muy lácteos, yo no veo ninguna bala. ¿Me di? No sé con esos costeros. Por lo ponte boca arriba, porque yo no puedo dar. Vamos a pasar por abajo de un puente. ¿Tú estás loco? Esto es este asiento. Este asiento está reventado. Este asiento está reventado. Vamos, vamos a irnos de aquí, vamos a irnos de aquí luego, perdón. Aquel avión tenía 100 de ruidas. Y nosotros 300. ¿No se hace bien? Ay, no, no. ¡Ay, déjame ver el puente! ¡Córmeme! Vamos. Tira, vamos. Ahora. Dale, te haga tiro, te haga tiro. Dale, te haga tiro. ¡Que se te haga tiro! ¡Suscríbete! 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 Y allí puro ¡No ando vueltas! ¡No ando vueltas! ¡No ando vueltas! ¡Tírale con la minigun! ¡Tírale tú con la minigun! ¡Entonces es que le disparo con esto! ¡La vida! ¡Loco! ¡Por dónde está el avión! ¡Pero pon el avión y en tu pepunto! ¡Ya! ¡Y vea por curaciones! ¡Eso es lo que intento! ¡Hay mucha gente que ve también por curaciones! ¡Mía allá frente! ¡Yo no puedo cenar! ¡Toma! ¡Le dio 1.52 en el avión! ¡Fue el conductor que le di! ¡Fue el conductor que le di! ¡Fue yo mismo también así en el conductor! ¡Ay Dios! ¡Eso tipo! ¡Mira curación allí! ¡Mira allí! ¡Mira allí! ¡No que no puedo poder curaciones! ¡Que hay pila de gente buscando también! ¡Mira allí! ¡Andalto! ¡Mira allí! ¡ niño hombre! ¡Codio! ¡Eso no lo caña nunca más! ¡Tú vale cerrar! ¡No te rarían! ¡Por detrás, te peceras! ¡Así! ¡Vamos a acá! ¡No te rarías! ¡Ya! ¡Vamos a hacer el avión! A uno le quita el escudo Y ahí atrás uno Atrás 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 Deja de ir para él Para, para Si no vamos a venir por nosotros Y yo a 35 Y nos están reventando el labio Sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba Conduce Ah, fuck you Ah, qué tal Pues ¡4 de hojas! No 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 ¡4 de hojas! ¡4 de hojas! Mate a uno Yo voy a por curaciones de una vez Claro, loco, pero es que es him, porque van rápido también, bro Mira como yo voy directo, esa la va a hacer Viste, te robaron en tu cara Ve lo que te digo Sí, pero como yo la veo, voy directito Tiene que ser un joeleta Ya estamos muertos ¿Qué juego, coño? Mira, ahí hay uno que no debe la tabla A uno le dije echar con la minigun Se den un beso ahí Y aviones Aquí nunca hay Verga Venga que no se puede porque Es el peor lugar para poder Yo no tengo un avión Yo no tengo un avión ¡Eh! Le di a ellos a uno No sé qué, le di a uno Vamos que tú lo estás viendo No sé si no se puede No, no se puede No me dice Gracias.